Mi compadre Gustavo. Vamos a hacer un proyecto aparte. Las zorras. ¿A dónde? Bueno, y de rato. La percusión de la banda. El señor DJ. Excelente. Ah, me gusta la máscara. Don Pipe, Don Carlos. Qué barba. Excelente. Excelente. F***ing dog. F***ing dog. F***ing dog. F***ing dog. Qué apreciado. F***ing dog. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!